¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Mito o realidad. Teñido de cabello. ¿Es mejor aplicar el tinte con el cabello sucio? ¿Mito o realidad? Es un mito porque en realidad no interfiere que el cabello esté sucio o esté limpio. Ahora, si quieres que te pique menos, podés teñirte con el cabello un poco sucio. ¿Todos los colores de tinte duran lo mismo? ¿Mito o realidad? Es un mito porque depende de la frecuencia de lavado para que el color te dure más o te dure menos. Si me realizo mechas rubias, ¿puedo disimular las canas? ¿Mito o realidad? De hecho, es una realidad porque muchas de las mujeres que tienen exceso de cana, lo que más piden es mechas para poder disimular. ¿Es verdad que es mejor no usar shampoo después del tinte? Es una realidad, pero no estamos acostumbrados a hacer eso. Siempre queremos el shampoo, pero lo indicado sería aplicar solamente acondicionador después del tinte. ¿Los tintes con amoníaco son muy dañinos? Es un mito, ya que las empresas cosméticas tienen una calibración del amoníaco a la hora de preparar los tintes. ¿Es cierto que el shampoo anti-caspa borra más rápido el color? Es una realidad, ya que el shampoo anti-caspa es un shampoo anti-residuo o también conocido como un shampoo antiséptico, que abre más la cutícula del cabello y una vez que la cutícula del cabello está abierta, el color se barre más. ¿Siempre debemos teñir las cejas del mismo tono? Es un mito y depende mucho de lo que la clienta desee, pero los coloristas no recomendamos teñir las cejas. Es una realidad, pero no está aplicada a nuestro mercado. Normalmente las chicas buscan un color sin importar el color de la piel. ¿Puedo hacerme un baño a la crema luego de aplicarme el tinte? Es una realidad y sería lo adecuado para poder así sellar el color. Si después de teñirme me realizo un proceso de queratina o alisado, ¿me dura más el color? Es un mito. En realidad después de hacerte el color no te deberías de hacer ningún proceso de queratina ni de alisado porque eso barre muchísimo el color.